El 018-18-2017, emanada por esta Dirección Regional de Educación, básicamente tiene como propósito esta directiva, orientar el proceso de autorización, apertura y funcionamiento de academias de preparación para el ingreso a universidades. El mayor propósito es que normalmente nosotros como Dirección Regional de Educación, cuando revisamos nuestras competencias, fundamentalmente nuestras competencias están en relación a educación básica y educación superior no universitaria, sea institutos y otros institutos tecnológicos y pedagógicos. No tanto directamente a academias, es un asunto que el Estado Nacional también se ha olvidado, pero hemos hecho coordinaciones con el Ministerio y hemos encontrado normativa a través del cual sí nos faculta a nosotros revisar y autorizar el funcionamiento de academias preuniversitarias. Esto a raíz de múltiples quejas que ha habido estos últimos años de padres de familia respecto a este funcionamiento. Muchas instituciones educativas, eso es la queja, a veces no hacen bien sus actividades pedagógicas con la finalidad de que el estudiante vea la academia de preparación preuniversitaria. O tenemos academias de preparación preuniversitaria que no tienen las condiciones de infraestructura, de docentes, etc. abren la academia, funciona la academia, pero luego como no tiene autorización, no tiene personalidad jurídica, no tiene los requisitos, después cierran y quien queda desprotegido, de repente de una mala calidad de servicio, etc. son los estudiantes y los padres de familia. Entonces esta directiva 18 lo que quiere hacer es normal el funcionamiento de academia. Nosotros vamos a autorizar como TRE y estamos dando esa facultad a las UGELES, como entidades en cada provincia, realicen la supervisión, monitoreo y la autorización también y vean los requisitos. Y hemos coordinado ya con la fiscalía. En caso de que una academia no cumpla con todos los requisitos, vamos a ir con la fiscalía, nosotros como TRE, y vamos a hacer primero su observación y le van dando plazo para que levanten las observaciones. Y si esto continuara, es el cierre de la academia. Y lo que yo invoco es a los señores promotores de academias cumplir la directiva y creo que nuestra educación requiere una intervención más responsable. Entonces tiene esa finalidad esta directiva. Lo que quiere decir, señor director, que con esta directiva ya no vamos a observar esas academias ilegales. La idea es que las academias se formalicen y tengan los indicadores de calidad mínimos exigibles para formar a nuestros estudiantes. Profesor, ¿hay academias autorizadas por la Dirección Regional de Educación? ¿Cuántas academias hay? No le podría apreciar el número. El tema es que, como ya estos últimos años han pasado, las academias se han constituido así por su libre albedrío. Se han organizado grupos que hacen su academia, luego cierran, se traen casas, partículas, algunos en colegas. Entonces esta situación no puede continuar, por eso se ha emitido esta directiva con la finalidad normal. Nosotros empezaremos a verificar academia por academia, si tienen su autorización o no las tienen. Algunos han sacado de las UGELES principalmente y necesitamos realmente tener ordenado el tema de las academias. Director, generalmente estas academias aparecen en enero, ya en los últimos días de diciembre. ¿Ustedes van a realizar los operativos justamente en esta temporada? Porque hemos visto que siempre la Fiscalía o la Dirección Regional de Educación y el municipio como que se ponen pilas casi cuando estos señores están a mitad de campaña. Y cerrar academias a mitad de campaña desprotege más a las personas que han invertido dinero justamente en este tipo de servicios. Nosotros estamos, tal vez tenemos que asumir las culpas y la responsabilidad. Es que no ha habido ya desde hace años una regulación al funcionamiento de las academias. Estamos empezando con esta directiva y este año hemos hecho dos operativos, por eso también es la importancia de esta directiva. A partir de ahora de esta directiva tendremos que exigir su cumplimiento. Entonces vamos a coordinar con la Fiscalía, la Policía, la Municipalidad para intervenir en academias. Y como hemos dicho, si es que no cumplen con los requisitos, vamos a tener que cerrarlo. ¿Cuáles son estos requisitos? Si un padre de familia quiere inscribir a su menor en una academia, ¿qué es lo que tiene que tener esta academia para que sea confiable y esté en regla? No, acá en la norma estamos planteando muchas cosas, por ejemplo, que tiene que tener autorización por la Dirección Regional de Educación, recibo de pago para la autorización, tiene que haber presentado su proyecto educativo, que es lo que se quiere, debe estar registrado y tener escritura pública, tiene que ser una entidad con personalidad jurídica. Y así tenemos varios requisitos que cumplir, el promotor debe ser educador, profesional con título, y esas son las mínimas. ¿Tiene que estar registrado en la SUNAT? Porque realmente estos señores nunca dan boletas, dan papeles sencillos, no más de los pagos que reciben. ¿Esto también lo van a ver? Definitivamente tiene que tener su registro público, su etnia debe estar registrado en registros públicos y después su grupo. Sobre la infraestructura, siempre hemos visto que utilizan colegios y prestan instituciones educativas o prácticamente las alquilan para que funcionen estas academias preuniversitarios. Sí, el tema de los colegios, el funcionamiento de alguna entidad, en este caso requerirá la autorización de la municipalidad y del director del colegio. O sea, el director sí puede alquilar para centros preuniversitarios. Sí, para centros preuniversitarios o para otra actividad. Esto es un tema que hace algún tiempo se estaba discutiendo, pero se ha revisado normativa, que el director pueda autorizar, pero para el funcionamiento de alguna entidad que no necesariamente ha vinculado al tema educativo, por ejemplo, requiere la autorización también de la municipalidad. En cuanto a las academias premilitares, que últimamente están apareciendo en la calle como 3-4, ¿también se rigen en base a esta directiva? No, fundamentalmente esta directiva regula el funcionamiento de las academias para el ingreso a universidades e institutos. En este caso habría que, más bien gracias por la precisión, vamos a tener que revisar de repente esta directiva en relación a las pruebas. En este caso, como usted indica, de las academias de preparación para cadetes o policía nacional. Profesor, ¿qué le diría a los padres de familia que ahora ustedes prevén esta situación y en realidad pensando en el bienestar de los niños y en el vocío de los padres? ¿Qué le diría a usted sobre esta normativa o esta directiva que ha emitido la Dirección Regional de Educación? No, lo que voy a manifestar a los padres de familia es que como principal responsable de la educación de nuestros hijos, los padres tenemos que estar alertos a matricular y llevar a las academias que tengan los requisitos y que están autorizados. Porque de lo contrario, tal vez los padres están dando responsabilidad de su formación principalmente académica a academias que no tienen los requisitos. En cuanto a su staff de profesionales, por ejemplo. Entonces, yo reitero, así como se está pensando en universidades como licenciamiento, etc., las academias deben estar autorizadas y la Dirección Regional de Educación y las UGELES estarán permanentemente coordinando y velando para que tengamos realmente en Apurímac academias autorizadas y con la seriedad del caso que den la calidad de aprendizaje o educación que requieren nuestros jóvenes para postular luego a las universidades o institutos. Director, ¿esta directiva también establece el costo o monto fijo, digamos, de cobranza de las academias? Porque hay academias que cobran una determinada cantidad y otras menos el costo y por ahí es que pone en duda, digamos, la enseñanza que se brinden estas. No hemos fijado eso. Entiendo que el tema de los costos a veces en casa de entidades privadas, como son las academias, se rigen por la oferta y demanda, ¿no? Entonces, no está precisado eso en la directiva. Esta directiva también, hay algunos colegios que tienen sus academias preuniversitarias o lo llaman cursos vacacionales, pero en sí son, en el fondo, una especie de academias. ¿También regula esto? Los colegios, normalmente, o las escuelas o las instituciones de edad primaria lo que hacen son vacaciones útiles. Y las vacaciones útiles tienen otro enfoque, ¿no? Un enfoque más de que el estudiante esté ocupado, ¿no? En algunos que les falta lectura, habilidad escrita, a veces tienen también desarrollo de la poesía, teatro, deporte, etc. Es más integral el tema de vacaciones útiles, ¿no? Esta directiva lo que fija es aquellas academias que su finalidad es la preparación a los estudiantes para su acceso a la universidad o institutos. Y entendemos que hay profesores también o colegios que se organizan y promueven academias preuniversitarias. Ellos tienen que también formalizarse, ¿no? Tienen que responder ante la UGEL, la DRE y principalmente a los padres de familia, de que es una organización con registros públicos, autorizado y que deben informar también de sus logros, de su desarrollo académico a las entidades que competen, ¿no? Entonces, se tienen que formalizar todas aquellas organizaciones, entidades, asociaciones de profesores que hacen academias para formación universitaria o para institutos. Sí, hoy día justo hemos tenido la presencia, previamente coordinado, de USAID, ¿no? La Agencia Norteamericana para el Desarrollo, ¿no? Que tiene intervenciones en países de América Latina, África, en todo el mundo, ¿no? Entonces, USAID, en alianza con otra ONG peruana, que es Save Children, ¿no? Implementaron en las provincias de Andahuayla, Chincheros y Huancaraba durante tres años un programa educativo denominado Aprender Juntos, Leer y Aprender Juntos. Programa Leer y Aprender Juntos. Este programa ha tenido tres años de desarrollo y lo que ha hecho la entidad, tanto USAID como Save Children, es socializarnos hoy día la evaluación de impacto, ¿no? O sea, cuánto de lo que se ha implementado es exitoso. Y de manera así, concluyente, es que sí, los estrategias que se han implementado para mejorar la lectura de los estudiantes en Andahuayla, Chincheros y Huancaraba, tiene resultados significativos, ¿no? Y que es un reto para nosotros como autoridades educativas de la región tomar esas evidencias, tomar esos resultados para implementar nuestras propuestas. Inclusive, ¿no? Para el gobierno regional que probablemente hace, por ello, su inversión pública en infraestructura y tiene su componente de capacitación, tomar esas estrategias para fortalecer a los maestros en lo que es las estrategias de lectura, ¿no? Básicamente. Entonces, nosotros hemos tomado con buena esta iniciativa y vamos a reunir próximamente todos los directores de gestión pedagógica de las UGELES para organizar estas evidencias, estos resultados, estas estrategias y proponer, ¿no? A la Oficina de Inversión Pública del gobierno regional la necesidad de que en el futuro se pueda hacer un proyecto de inversión pública relacionado al mejoramiento de la lectura, ¿no? Nosotros no tenemos un dato estadístico exacto, pero en el mundo tenemos 70 millones de personas que no leen, ¿no? Y a Purimán también tenemos, tanto niños o jóvenes o adultos que no leen, ¿no? Entonces, aquí nos está planteando que hay que trabajar en el tema de la lectura temprana y hay estrategias novedosas que han validado que funciona y es por primera vez que una entidad, ¿no? Después de su trabajo de algunos años socializa al Estado, en este caso al gobierno regional, ¿no? A través de la Dirección Regional de Educación, sus resultados, ¿no? Y en ese sentido valoramos esta presencia que ha habido hoy día o estos días, estos años con el proyecto de USAID de los Estados Unidos y de Save the Children, que es una ONG, ¿no? Que implementa muchos proyectos, muchas propuestas en el Perú, ¿no? Ok. ¿De la Fundación Telefónica, cómo entendemos, señor director? Igualmente, la semana pasada hemos tenido reunión con la Fundación Telefónica y básicamente la Fundación Telefónica es una parte de Telefónica del Perú que trabaja el componente de educación y lo que se está haciendo es que se está haciendo un piloto en 26 instituciones educativas de la República Púrima para la implementación del TIC, ¿no? Lo que nosotros debemos saber es que en nuestras escuelas, normalmente urbanas, nuestros estudiantes sí tienen acceso al Internet, a los TIC, a los celulares, ¿no? A todos los medios tecnológicos, pero las zonas rurales no las tenemos. Entonces, esta propuesta es novedosa. En 26 instituciones educativas rurales se va a implementar con tablet a las instituciones educativas y se va a trabajar contenidos curriculares en esos tablets, ¿no? Entonces, eso a la larga se tiene que enlazar con la propuesta que tiene el Ministerio de Transportes, ¿no? O el Estado de Perú a través de FITEL para la incorporación de TICAS y en todas las instituciones educativas de la región Púrima. Realmente se tiene que acortar esta brecha que existe entre la educación urbana y rural en términos de aprendizaje, pero fundamentalmente en este abismo que existe de la brecha digital, ¿no? Entonces, básicamente, sí nos entusiasma que Fundación Telefónica también hayamos hecho estos acuerdos para la implementación de los TIC en 26 instituciones educativas de la región Púrima como piloto, ¿no? Para luego estar avanzando progresivamente. Última pregunta, señor director. ¿Cómo va la recuperación de los labores escolares? ¿Y hasta cuándo van a continuar los labores? Igual, los colegios ya han presentado todo su plan de recuperación, están en proceso de recuperación. Las UGEL están pagando a los maestros conforme, informe del director de cumplimiento de recuperación. Estamos pagando normalmente la remuneración, pero estamos pagando adicional a los días que se recuperan, ¿no? Entonces, el profesor que recupera cinco días, se le paga sábado y domingo más, es decir, siete días, ¿no? Entonces, invoco nuevamente a los maestros de nuestra región Púrima cumplir con el plan de recuperación por ellos, ¿no? Por los mismos docentes que en la huelga se ha dicho, ¿no? De que se iba a cumplir con los padres y con la sociedad en recuperar las clases y por nuestros estudiantes que deben tener, cerrar el año, teniendo la cantidad de horas que requiere, pues, todo grado, ¿no? Todo nivel para su aprendizaje. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con pagar la recuperación de nuestros docentes, ¿no? Señor director, ¿o sea, lo que se pretende es que los estudiantes vengan solo hasta el mes de diciembre? No, cada institución educativa ha presentado su plan. Algunos están recuperando sábados, otros con horario extendible, es decir, que desde la una pasan unas dos horas más. Y es una realidad bien compleja nuestro Púrima, ¿no? Por ejemplo, por el lado lejano de Grau y Antabamba, tenemos hasta el 3 por 1. Es decir, trabajan tres semanas y descansan una semana, ¿no? Que es un proyecto novedoso que también hemos presentado en una reunión de conservación de educación. Pero el tema es que hay que cumplir con la cantidad de horas, que es 900 en educación inicial, 1100 en educación primaria y 1200 en educación secundaria, ¿no? O sea, como fuera con acuerdo de padres, etc., los docentes tienen que cumplir esa cantidad de horas. A diciembre algunos hasta la primera semana de enero, ¿no?